¡Suscríbete! 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 para que ayer fácil de ir a si para que hay algo más fácil de ir a seguir para que lo que hay 15 o 16 escorts en la selección se leque se leque con el coche se marcha y y y y y y y y y ¿Qué es lo que sea? Yo soy un cricketer, mi brad and butter es lo que es ¿Qué es lo que me haga si es seleccion que alaura Basa de un poquito de algo que me haga Pues estoy de acuerdo Pero si es seleccion que ha Me ha Óijos de verdad Que me ha Trasado Conعدes de tres años Me ha hecho Por favor, me haré Me ha dado Y yo lo que te hace Y lo que te ha contado Porque yo Me había hecho Me alegro de todo Me hace que no me ha no es que si me ha Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sí, 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 sí 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 Sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Qué es lo que tenemos que hacer? yusuf Anjum ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. 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 . . Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. Gracias. goza ¿Qué es lo que se puede ver en estos momentos? una pregunta que pueda aclarar que si cara que el acuerdo que cualquier situación que cualquier trabajo de que aquello lo otro que yo puedo ver de encerrarse Sí. ¿Se responderá? ¿Se sorprende con la compañía que tiene alguien que haya estado en el taller? ¿Seinstos que el sitio de tener mejor manera que el sitio del que sea se puede venir in el taller? No, mira, mira, que todo está. La función del PSB es que Dios que ya estarёamos con mejor. Por ejemplo, lo que tiene que decidir decidir pagar la carausa. Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Puedo decir algo? 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 hoy día Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ? Gracias. ? 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 ؟ ؟ ? ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ya que no tiene una buena idea ¿Pero que no está en cuenta? No, es un tío claro que todo el esterilamiento todo el destino que si no está en cuenta si no está en cuenta que tenemos una cosa que no está que no está en cuenta que la manera de que no lo necesita todo el trabajo Si son eso es muy difícil. Esto va a ser un momento en el 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 momento en los momentos de hacerse, y el esfuerzo que se ha hecho ¿Qué es lo que quiera? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si el equipo de tres años que nuestros mejores profesores de openers los عندemos de uno que nosotros tenemos un mejor profesor que nosotros somos uno especialista de un player para un buen player que sea donde se puede vamos aarnos de un poco de un poder para que nos haya ganado de desởlas para que se sienta confianza de confianza. Es un ejemplo, yo quiero darles una simple example. Este es el 2019. El Gopital tuvo un performance en todo el mundo. Pero el Nuzilandu fue el principal. El Nuzilandu tuvo la última vez. Entonces, ustedes tienen que confiar su lugar. Ustedes tienen confianza de confianza. Esto es necesario para que se sienta. Y el segundo pregunta. ¿Me he terminado en la carrera? lo que hay que hay que hay que hay que hacer lo que es muy bien pero el niente de mi rey y mi rey y mi rey y no hay que hacer Hola, ¿qué es lo que estamos haciendo? y mixta performance de acuerdo esto también no tiene no tiene no tiene entonces mi caso que sea que no hay que no tiene es mi trabajo que es lo mejor que sea que es que no llue que es mi trabajo no hay y a un segundo y dis 분zy si ha que no hay que si que no hay no hay que no hay que no hay me residen lo Rizal que lo con que no hay estes mecanos que hay en mi año en mi año mecanos apera mecanos que después yo extension eso es que me ha dicho que sí me no estoy ni me 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 no quiero hacer nada. Sí, ahora 4 años en Pakistán se preparando muchas personas de torremetные de test de championship ¿Qué es que ¿astedes de un nuevo team necesitan de un nuevo que se puede que se puede salir y luego ¿a un nuevo team ¿se puede preparar? ¿Déquien yo ¿Ey 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 pero la gente la gente es que 1-2 playas que hay 23 se ahora ya 3 años si 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 de ver que 30 hay, 40 hay, 50 hay, 50 hay, 60 hay. Entonces, en el país de investimiento de mi vida, lo que yo creo es, que en el país de mucha gente hay que ver el classo player se puede ser, que en el país para que se puede ser pero luego de este el país de la selección que hay y el país de la selección que yo creo que que Dios le ha que se puede hacer un trabajo para que se puede hacer en el país de la selección en mi opinión ¿Cuál es lo que te hará? ¿Qué es lo que hicieron? Abubakar 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 en la serie bases, ¿qué es lo que hiciste? No te preocupes con el precio Pero después de 100% support Y suerte con el álbum Esto es necesario Si hay una buena Que cada vez que los pasan Los pasan los pasan Que los pasan los pasan Unas han dicho Que también Enjaría Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 divorce. ende Gracias. ấnenter. Gracias. que el modelo, vemos, en pequeño municipio, ya que trabajan con el coches, la academia trabaja, y cada distrito que trabajan con las cosas, se observan estas cosas. No hay nada así, para que no haya funcionado. Sí, es necesario que que todo el sistema y el grado, hay un sistema. Entonces todos los cosas mejoranías. ... ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Puedo decir algo? 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 Para nosotros, tú necesitasタres de nuestro lado de nosotros. Para nosotros, tú necesitas de nuestraomination. Nuestro tipo de mis compañeros, me han visto en mis compañeros. Los amigos en sus compañeros son sus m significados. Entonces, los mismos primeros son. Y los primeros tempranos de mi compañeros. Los mismos tiene mi idea. Que en este momento de que nosotros. Si nosotros hacemos el equipo de nosotros. Que nos vamos en nuestra equipo de back. Me parece que el team hará mejor performance. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.